Entre las principales 10 causas de muerte en México se encuentran las relacionadas con algún tipo de violencia. En este sentido y dentro del marco del Día Internacional de la Salud Mental, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud desarrolló un foro sobre violencia social en México. El rector de dicho centro subrayó la fallida estrategia contra el crimen organizado. En este sentido de violencia derivado de la delincuencia organizada, sabemos que a lo largo de este sexenio hemos perdido a no menos de 50 mil mexicanos en esta intestina lucha que posiblemente con su mala estructura no ha dado los resultados. ¡Gracias!